¡Arta! ¡Julie me ha contado una cosa súper importante! ¿Pero qué cosa es la súper importante? ¿Qué te ha contado? Vais a conocer a una persona súper especial ¿Qué persona súper especial? ¿A tus padres? Gustavito, eso lo tuvo ¡Han nacido el rey! ¿Ha nacido vuestro hijo ya? ¿O hija? Eso lo veréis ahora, Arta Es una isla creativa donde podréis saber su género, su nombre y todo O sea, ¿y después no lo vais a presentar? Sí, Arta Pues vamos ya, que estabais esperando, Salvador, estoy flipando Sí, 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 igual que yo, Arta Mira, Julie, construían todo esto para ti Dios, qué guapo Gustavito, yo estoy flipando Aquí hay un montón de rosas para ti, puedes coger cualquiera Pero Gustavito, explica lo que tenemos que hacer y cuándo vamos a saber el nombre y el género del bebé Pues tenemos que encontrar 10 regalos Y ahí encontrarás el género y el nombre Pero hay 10 regalos, pero ¿a los cuántos regalos nos vas a decir lo del género? A los 5, Arta ¿Y el nombre? A los 7, Arta Rápido, rápido, Arta, hay que buscar regalos Espera, espera, acaba de aparecer aquí Lo primero lo he escondido yo, lo segundo lo he escondido Julie Vale, 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 vale ¡Eh, aquí está! ¡Tengo el primer regalo a salvar! Vean, Arta, hemos encontrado el primero ¡Eh, mira, salvo, he encontrado una cosa súper rara! Sí, sí, igual que yo, Arta, mira, un globo Dios mío, yo no entiendo lo que ha pasado, te lo prometo Estoy encontrando cosas súper raras A ver, a ver, a ver si se ha completado algo Arta, Arta, tengo un regalo en la mano Solamente falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 2 regalos para lado del nombre Y 7 regalos para finalizar Arta, Arta, he encontrado otro, tengo 2 regalos Falta un regalo y nos dicen el nombre, ¿eh? ¡Eh, otro libro! Otro, vale, nos lo tienen que decir, nos lo tienen que decir ya Nos lo tienen que decir ya ¿Quiere que se lo diga? Tenemos los 5 regalos, Gustavito ¿Tienes un niño o una niña? Un niño, Arta ¡Es un niño! ¡Vale! Vamos, es que buen niño, tío No me lo creo, tío, mini Gustavito, ¿eh? Arta, Arta, he encontrado otra cosa Faltan solamente 4 y 1 para que nos digan el nombre ¿Nos podéis decir ya cómo lo habéis llamado o cómo? Tienes que coger el otro regalo, Arta Sí, pero por favor, va, Gustavito, dímelo, no seas rata Guay, es que tengo unas ganas y lo quiero conocer ya Acabo de coger otro ¿Dónde está? Joli, 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 Joli Me vas a decir tú el nombre Mini místico Mini místico Mini, mini, de porque Gustavito es mini ¿Cómo que mini, Arta? Ah, qué broma, Gustavito, cabrón He encontrado otro regalo, Arta Solamente nos quedan dos rabios Salva que se nos acaba el tiempo, te lo digo en serio, ¿eh? Fata, las flores roces y un anillo El anillo de compromiso, Gustavito Sí, Arta, lo tenéis que encontrar ¿Tú sabías esto, Joli? Que sí, sí, lo sabía Lo del anillo sí que lo sabías Joli, pero ¿quieres casar conmigo? Que al final no me dijiste nada Ya no encontrado los regalos Cambio de tema ¿Te acaba de cambiar de tema de una manera? Ya, Arta, se ve que no quiere ¿Tú quieres o no quieres? Pero sí o no, Joli ¿Cuáles han encontrado de los regalos? Gustavito, ya, déjala, déjala ¿Pero vais a hacer una boda? Sí, Arta, la estoy organizando ¿Podremos ser los padrinos? Sí ¿Y puedo casaros yo? En plan de recitar yo las frases y tal ¡Ustras, qué guapo! Podemos invitar a la mafia rusa, ¿sabes? A un montonazo de suscriptores Sí, Arta, estaría bien ¡Buah, chavales! Ponerme vuestros ideas abajo en los comentarios A ver si podéis asistir a la boda con nosotros Dale, Gustavito, diles Pondrán pistas Pues está abajo en el sótano El anillo está abajo ¡Eh! ¡Está aquí el anillo, Salvador! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Onde, dónde, 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 dónde! ¡Yo me lo puedo creer, Gustavito! Este es el anillo que le va a ser regalado a Yuli ¡Míralo, Salvador! ¡Ostras, qué bonito, tío! ¿Qué faltan ahora mismo? Las rosas Sí, sí, faltan solamente las rosas Son las rosas que se tiran en la boda Anda, vení Que os enseñan las rosas que he preparado a mi futura esposa A tu futura esposa Pero todavía no te ha dicho ni que sí ni que no, ¿eh? Pero que se lo vas a dar tan fácil, Gustavito Yuli, es que si no lo va a encontrar Y no le voy a enseñar nunca a mi hijo Pues enseñanos dónde está la rosa, Gustavito ¡Están ahí, Estalma! ¡Están ahí! ¡No me lo puedo creer! Estas son las rosas que le vas a dar a tu mujer Cuando sea tu esposa Sí, Arta No me lo puedo creer, Yuli O sea, te quejarás de Gustavito, ¿eh? ¡Venga, Arta, ábrelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dios! Bueno, llegó el momento de la presentación Nos vais a presentar a vuestro hijo Sí, Arta ¡No me lo puedo creer! Invitarlo o algo, que tengo muchas ganas de conocerlo Hola, papá Hola, papá ¿Quiénes son estos? Hola, amigo ¿Cómo te llamas? Hola, amigo Amigo Arta Hola, mis chiquitos Papá, mamá ¿Quiénes son? Mis chiquitos, hola Yo me llamo Arta Hola, Arta Hola, mis chiquitos Yo me llamo Salva Hola, Salva Pues vamos a jugar una partida, entonces Para conocernos mejor Vale Vamos para muelles mugrientos Oh, hijo Cómo has aprendido de tu padre Estoy muy orgulloso, Eddy Muchas gracias Vamos a muelles, entonces Lo que ha dicho mini mis chiquitos Sí, vamos a muelles mugrientos Arta Mira, papá Tengo una sobrilla como las de la playa ¡Ja, ja, ja! Ya, hay una furgoneta ¡Oh! Crack, tío Es un putísimo grande, tío Se nota que lo habéis educado bien, eh, Gustavito Papá, papá Mira que ha pasado Una vez mirado en tren No te olvides que yo soy tu tío, mis chiquitos ¡Oh, hola! ¡Mistiquito! Tu tío viene al rescate también ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué bonito árbol! ¡Qué mono, ¿no? ¡Qué chulo el árbol! Mira ¡Qué furgoneta tan chula! Sí, pero no podemos conducirla, mis chiquitos ¿Sabes que tu padre sabe conducir? ¡Sí! ¡Papá, me conducé! Bueno, eh, mamá Mamá, mamá ¿Crees que el padre sabe conducir o no? Por favor, conduce Toma, 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 mis chiquitos ¿Sabes lo que es esto? Mira, mira Toma, toma Mira esto ¿Qué es eso? Solamente lo cuida el tío, ¿sabéis? La madre ahí en una furgoneta El padre ¡Ah! Gustavito Que se va a poner tu... Es que no sabes conducir Por favor, deja conducir a tu tío No, no, déjame llevar a mi hijo Gustavito, Gustavito Que tu hijo se ha ido corriendo Que le has asustado Venga, módate Espera, voy a ser caca ¿Cómo? Mamá, ayúdale, ¿no? Tú sabes limpiarte solo Pero, Gustavito, por favor No, yo quiero a papá Yo quiero que conduzca a papá Bueno, pues que conduzca al papá Pero mira lo que hace el papá Mira, mira, mira lo que está haciendo tu padre ¡Papá! ¡Qué rotura! Vaya, te van a multar Claro que te van a multar, papá Que estás... ¡Papá! No te preocupes, hijo Por favor, conduce bien, papá Sí, hijo, ¿dónde soy tú, Marta? De lo que quieran mis tiquitos ¡Ama, chas, gasolina! ¡Papá, qué es eso! ¡Ayúdale, Juli, ayúdale a que le compre! ¡Gustavito! ¡Gustavito, que asustaste a tu hijo! Por Dios, por Dios, venid, venid Anda, para, Gustavito, para, para Yo, que se va a poner a llorar el chaval Tú, ven, Gustavito, ¿dónde vas? ¡Ayúda! ¡No más freno! ¡No más freno! ¡Papá, estás bien! Hijo, creo que voy a morir ¡No, papá, papá, papá! Gustavito, por favor, pueden venir Que no, no tienes que morir, ven ¡Me hundo, Arta! ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡Arta, me hundo! ¡No, papá! Gustavito, que estás asustando a tu hijo ¿No lo entiendes? ¡Que se hunda tu padre! ¡Que se hunda tu padre! Por favor, que alguien lo salve Vale, ya está, por Dios ¡Gustavito! ¡Ya me he salvado! ¡Para, para, Gustavito, para, 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 para Gustavito, para, por Dios ¡Mira, mira! ¡Gustavito! ¡Que se está construyendo! ¡Gustavito! ¿Le has enseñado a construir tú? ¡Mira, papá! ¡Gustavito! ¡Que se muere tu hijo! ¡Vamos a hacer la bombilla del árbol! ¡Le voy a salvarte! ¡Yo te protegeré! ¡Gustavito, que se acaba de matar tu hijo! ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Al hospital! ¡Al hospital, al hospital, al hospital! ¡Gustavito, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Que viene la tormenta! ¡Que eso no es el hospital, Gustavito! ¡Gustavito, por favor, revíveme! ¡Sí, te revivo, te revivo, mi chiquito! ¡Gracia! ¡Es sin conducir! ¡Ya está, me he curado! ¡Mamá me ha dado una venda para no, que no me salga sangre! ¡Correr! ¡No, no, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, salinos! ¡El tío os protegerá! ¡No te preocupes, mini, mi chiquito! ¡Me acaban de matar! ¡Acaban de matar! ¡Me acaban de matar, por favor! ¡Tito, Tito! ¡Mini, mi chiquito! ¡Mini, mi chiquito, pero no me reviva! ¡Sálvate, sálvate, mini, mi chiquito! ¡No, ya quiero a mi chiquito! ¡Mini, mi chiquito, corre, corre, corre! ¡Ayúdame, harta! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Necesito, lo siento, necesito ayudar a mi mi chiquito. ¡Harta! ¡Lo siento, lo siento! ¡Pero cómo te voy a ayudar a ti si está mini mi chiquito en problemas! ¡Me estoy muriendo, harta! ¡Pero que ya sé que te está muriendo! ¡Pero que ya sé que te está muriendo! ¡Mini, mi chiquito, revive a tu padre! ¡Revive a tu padre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Qué buena! ¡Mini, mi chiquito! ¡Que la acabas de matar! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, Yuri! ¡Ayuda, Yuri, harta! ¿Cómo has aprendido, hijo? ¡Mini, mi chiquito, vamos, vamos! ¡Va a tragar la tierra! Y ahora, como está algo... ¡Mini, mi chiquito, simplemente saltando sales y ya está! ¿Cómo se salta? ¡Salta a la X, a la X, mi chiquito! ¡Wii! ¡Mini chiquito, está tirando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mini, mi chiquito! ¡Mini, mi chiquito, agáchate, agáchate, agáchate! ¡Yo te salvaré! ¡Woo! ¡Acaba de...! ¡Acaba de...! ¡Mini, mi chiquito! ¡No sabía que eras tan bueno! ¡Quiero que vaya a ser a mi, papá! ¡Mira, mi chiquito, yo también sé tirar cosas! ¡Wii! ¡Mamá, mamá, toma, toma! ¡Gracias, mi chiquito! ¡Ah! ¡Aquí quiero ver los dibujos, mamá, por favor! ¡Ah! ¿Qué quieres hacer aquí, mi chiquito? ¡Quiero ver la tele! ¡Haz en mi chiquito! ¡La bestia, mi chiquito! ¡Mira, mira, mira, mira cómo se tira mi chiquito! ¡De cabeza! ¡Wii! ¡Mini, mi chiquito, hay una llama! ¡No quiero jugar con ella! ¡Mini, mi chiquito, que se van a morir! Pero yo no quiero que se muera mi papá y mi mamá. Pues no sé lo que están haciendo tu papá y mamá. Toma, mini, mi chiquito, toma, toma, cúrate. ¡Acaba de...! ¡Aquí va! ¡Vamos a ganar la partida, hijo! ¡Por tu madre, hijo, por tu madre! ¡Mini, mi chiquito, quieres matarlo tú! ¡Sí! ¡Toma, mi chiquito, toma! ¡Toma, toma, mi chiquito, mi chiquito, tranquilo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, por ejemplo, este arma! ¡Ah! ¡Papá, mira! ¡Una chita! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos, Gustavita! ¡Está blanco, está blanco! ¡Eh! ¡Han matado tu hijo! Tranquilos, 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 lo vas a matar tú. Ya está, ya está, ya está, ya está, no llores, no llores. ¡No pasa nada! ¡Lo cubro, lo cubro, lo cubro! ¡Mátalo, mátalo, mi chiquito! ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Está encerrado, está mi chiquito, chicos! ¡Está blanco! ¡No! ¡Buena, victoria! ¡Ese baila guau! Yo no entiendo nada, tío, yo no entiendo nada. ¡Wiii!